aquí estamos en san antonio en la pila aquí la estamos mirando la vamos a bajar a verla más bien allá abajo miren qué bonita agua se mira se antoja bañarse aquí llegamos a la pila miren el agua que está de bonita para bañarnos aquí estamos viendo el arroyo vamos a ir a un lugar ahorita miren amigos qué bonito el paisaje vamos a ir a un lugar Gracias. 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 Está bonito. Miren, amigas. Ese pico tan raro. ¿Qué parece? Qué bonito. Oh, my God. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Ya aquí estamos en el salto del águila, mis amigas y amigos. Estamos viendo el salto del águila. Miren cómo se mira. Vamos a intentar bajar, a ver si podemos hacia abajo. Miren qué bonito se ve el salto. Miren qué bonito se ve el salto del águila. No olviden suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video.